¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuándo fue la última vez que tú te hiciste esa pregunta? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son ustedes? Porque esa pregunta también va conectada a otra que es una realidad. ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Qué sentido tiene venir a misa? ¿Qué sentido tiene ser cristiano? ¿Qué sentido tiene nuestra vida, no? Pretender, vivir, aparentar algo que no somos simplemente para mantener una imagen y una imagen que al final nos lleva a la muerte. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene para una generación que nosotros no rezamos el Santo Rosario, le pedimos a la Santísima Virgen María, hacemos diferentes actos de piedad? Pero para las futuras generaciones el Rosario no va a decir nada, las oraciones no tienen nada que decir para ellos. Porque ellos nos van a hacer preguntas mucho más concretas. ¿Dónde está Dios en medio de mi dolor? ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento que estoy pasando? ¿Dónde está Dios en medio de las divisiones y las dificultades que está pasando el mundo? ¿Cómo vamos a responder a esa pregunta? ¿Cómo tú le vas a responder a tus hijos? Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Quién soy yo? ¿Qué hacen ustedes hoy aquí aguantando frío? Porque parece que aquí llegó el invierno. Está frío esta iglesia. ¿Qué sentido tiene? Porque cuando empezamos a responder esa pregunta, entramos en lo que dice el Evangelio. El Evangelio nos invita a que vivamos como hijos e hijas de Dios. A que tengamos la certeza de quién es, quién nos llama y cuál es la misión que tenemos en nuestra vida. Cuando yo me pregunto quién soy yo, muchas veces tenemos respuestas muy superficiales. Yo soy una persona, yo trabajo, yo madrugo, yo consigo dinero, soy cura, celebro misa, confieso, escucho los problemas de la gente. ¿Quién soy? Porque cuando yo descubro quién soy, yo sé la misión que tengo de salir a profetizar, la misión que tengo de mostrarle al mundo lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces la pregunta, ¿qué ha hecho Dios en tu vida, en tu historia y en tu realidad? ¿Has visto que Dios ha entrado en tu vida y en tu historia? ¿Ha visto que Dios te ama como tú eres o simplemente, como lo hemos escuchado, como lo hemos, no, tanta gente nos lo ha dicho, el cura siempre lo dice en misa, pues entonces ya estoy que me lo creo. ¿O realmente hay un acontecimiento en mi vida en el que veo la presencia de Dios que entra, que sana? Porque el Evangelio nos hablaba de, cuidado con escandalizar a los pequeños. Y en nuestra vida cristiana somos muy hipócritas, y perdón la expresión, porque llevamos una vida doble. En la iglesia venimos, oramos, le pedimos a Dios, pero guardamos resentimientos, guardamos rencores. Venimos a la iglesia, damos nuestra ofrendita, pero no soy capaz de perdonar a mi padre, a mi madre, a aquella persona que me ha hecho daño. Cuidado con escandalizar a los pequeños, porque nosotros pensamos que no, es un escándalo público, pero nuestras actitudes escandalizan a los otros. ¿Por qué tanta gente se ha ido de la iglesia? ¿Por qué tanta gente, no? Ha perdido la esperanza, porque muchas veces nosotros hemos sido esa ocasión de pecado, hemos sido esa ocasión de escándalo para ellos. Entonces, ¿cómo vivimos nuestra vida cristiana? Porque si yo sé quién soy, quién me llama y cuál es mi misión, entonces mi vida siempre va a estar en contacto para ayudar a los demás, para estar siempre en salida, para levantar al que está caído, para dar una palabra de aliento a aquel que lo necesita. Y no ponerme en la silla del que juzga, del que todo lo cree perfecto, porque a veces, ¿no?, en nuestra vida y en nuestra espiritualidad, se nos olvida que estamos llamados a servirnos y amarnos los unos a los otros. El Evangelio también hablaba algo muy importante, y habla mucho del pecado. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen en la conversión? Oh, sí, padre, yo creo en la conversión, por eso estoy aquí en misa. Y si creemos en la conversión y creemos en Jesucristo, ¿por qué en nuestra vida y en nuestras relaciones personales no mostramos esa convicción que tenemos? ¿Por qué nos falta esa llama de amor para mostrarle al mundo que estamos enamorados de Jesús ante un mundo que quiere sacar a Jesús de las escuelas, que quiere sacar a Jesús de nuestras casas? Lo estamos viendo, ¿no?, cada día en las escuelas con todas estas nuevas ideologías que le meten a los chicos, buscando, ¿no?, sé feliz. Sé feliz buscando tu identidad. Tú no eres ni él ni eres ella, tú eres lo que tú quieras. Estamos entrando en una situación muy difícil de nuestra vida, donde nosotros tenemos que empezar a descubrir quién soy yo. Aunque no soy el párroco, voy a tirar una piedra. Escuché que hay una escuela, una high school de nuestra ciudad, que le ha dicho a los chicos que se pueden disfrazar a los chicos de chicas y a las chicas de chicos. La pregunta es, que viene al Evangelio, ¿quién soy yo? Y por eso Jesús viene a decirnos que tenemos que entrar en esa experiencia de conocerlo a Él. Porque cuando no conocemos a Jesús, papá y mamá se convierten en, como diríamos en colombiano, mis parceros, mis amigos. No es que mi mamá es mi mejor amiga. Pues déjame decirte que si tu mamá es tu mejor amiga, has perdido a tu mamá. Porque la mamá es aquella que habla concreto, mamá es aquella que educa, papá es aquel que nos dice por dónde vamos. Aunque a nosotros los hijos nos moleste. Porque esa es la misión que tienen ellos. Y la misión que tenemos nosotros los hijos es de escuchar. Esta generación y nosotros no escuchamos. Nosotros no escuchamos la voz de Dios. Nosotros simplemente queremos escuchar lo que yo quiero, lo que me hace feliz, lo que satisface mi vida. Entonces, la necesidad de los demás, lo que piensan mis padres, lo que vive mi familia, a mí no me interesa. ¿Cuántas veces en nuestros hogares hay tanto sufrimiento? Y simplemente para callar el sufrimiento me meto en mi teléfono y no me importa lo que esté pasando. Me encierro en mi cuarto y no tengo necesidad de pensar lo que los otros están pasando o viviendo. Por eso, esa pregunta de hoy es clara en nuestra vida cristiana. ¿Quién soy yo? Y la respuesta tiene que ir mucho más concreta. Tiene que ir profunda. Porque en nuestra vida cristiana y en nuestra vida católica nos estamos quedando muy superficiales. Ah, yo soy una persona que trabaja, yo soy una persona que esto. Pero, ¿para qué haces tanto si al final te vas a morir? Pero cuando yo voy a la raíz, cuando yo descubro quién es el que me llama, quién es el camino, la verdad y la vida, mi vida empieza a adquirir un sentido. Ese sentido que estamos perdiendo. Esa paz que tanto estamos buscando y que necesitamos. Por eso estamos hoy aquí. Muchas veces también en nuestra vida cristiana nos vamos de iglesia en iglesia buscando el cura o buscando el pastor que nos diga lo que yo quiero escuchar. Pero si tú quieres escuchar lo que tú deseas, vas a experimentar la muerte porque tú no eres eterno. Tú tienes fecha de caducidad como yo tengo fecha de caducidad. Por eso tenemos que buscar a Jesús. Por eso tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños a que busquen a Jesús. Pero a Jesús lo vamos a buscar si yo lo veo en ti, en tus actos concretos. Porque yo les voy a decir, ¿por qué en este momento la iglesia no tiene nada que decirle a la sociedad? Porque todavía estamos lidiando con la causa de los escándalos sexuales. Sí, está, está vivo. Esa llama sigue ahí. Eso se apaga y vuelve y enciende. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ustedes y yo para renovar este espíritu? Para que podamos entrar. Para que nos podamos sentir amados, nos podamos sentir acogidos. Podamos sentir que todo lo que hacemos tiene un sentido y no simplemente que el domingo es parte de mi rutina. Y si doy ofrenda, al final del año me van a mandar la deducción de impuestos. Porque a veces nuestra vida cristiana se convierte en eso. Cura, no hable mucho. Yo voy a la misa, quiero comulgar y me quiero ir. Necesitamos una transformación del corazón. Porque ustedes y yo nos estamos quejando mucho. Padre, mire el mundo como está. Ay, padre, pero mire lo que está pasando. Ay, padre. La pregunta, no te quejes tanto. Tú eres ahora el cambio. Tú tienes que empezar a vivir esa experiencia de Jesús. Y la única forma como vamos a vivir la experiencia de Jesús, la única forma como vamos a responder la pregunta a quién soy yo, es cuando lo miro a Él y muestro lo que soy yo. No pretendiendo ni ser santo, ni ser mejor, ni ser más bueno. Simplemente siendo yo. Porque cuando soy yo, tiene sentido todo lo que hago. Porque cuando descubro lo que me motiva, encuentro esa esperanza para seguir adelante. Un mundo donde hay demasiada tecnología, un mundo donde hay dinero, pero no hay esperanza. Porque es un mundo que todos lo estamos convirtiendo en la parte sexual. Ahora todo el mundo piensa en la parte sexual. Y se nos olvida que hay mucho más allá. A veces yo les digo a los jóvenes, ¿no? Ah, no, padre, es que cuando yo me case, no sé qué, que mi novia, que mi esposa. Cuando tú te casas por unos intereses que no son los reales, o te casas porque tu esposa es perfecta, no te preocupes. Dale 10 años para ver si el cuerpo sigue perfecto. Y si la quieres perfecta, paga la cirugía plástica. Porque esa es la realidad. Nos enamoramos del cuerpo, nos enamoramos de todo lo que es externo y no nos enamoramos de la persona, de su corazón, de su alma, de sus valores, de lo que esa persona aporta a mi vida. Porque esto que llamamos carne, esto se acaba. Esto huele mal. ¿Ustedes nunca se han enfermado que de vez en cuando uno entra y esto apesta? Sí, esa es la realidad del ser humano. Pero nosotros no estamos llamados simplemente a la carne. Estamos llamados a algo más que Jesucristo. Estamos llamados a darle esperanza a una sociedad que la está perdiendo. Pero para poder dar esperanza a tú y yo tenemos que reconocer, como dice el Evangelio, cuál es nuestro pecado. Y el Evangelio era concreto. Si tu mano te hace pecar, córtatela. O sea, el tipo estaba enojado ese día. Si tu pie te hace pecar, mochatelo. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Pero entonces vamos más profundo, porque si no, nos vamos a quedar aquí mochos, tuertos, cojos. O sea, aquí mejor dicho, nomás hay que entrar en silla de ruedas a todos. Pero, tenemos que ir más profundo a nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la adicción que tú tienes en tu vida? Que no te deja ser feliz. Ahí es cuando viene el Evangelio y te dice, corta. Corta. Corta para que seas feliz. Corta para que puedas ver el mundo diferente. Corta para que puedas entender la realidad y puedas ver el mundo así como se ve de hermoso esta mañana con ese sol. Porque cuando nos metemos en la tecnología, cuando nos metemos en tanto, no podemos ver las cosas claras. Y cuando yo no tengo paz, no tomo buenas decisiones. ¿Cuál es el pecado que no te deja ser feliz? ¿Cuál es ese vicio que te aleja de los que amas? ¿Cuál es esa situación con la que estás llevando, lidiando cada día que no te permite ser tú? De nuevo, ¿quién soy yo? Porque a veces pensamos que el pecado, a veces pensamos que la pornografía, a veces pensamos que el alcohol, a veces pensamos que las drogas nos dan la felicidad. Y no es así. Y no es así. Pero le seguimos vendiendo a nuestra sociedad. Y nosotros, ustedes y yo, incluyendo al cura que está aquí parado, nos seguimos diciendo mentiras. De que el alcohol, de que la prostitución, de que todas estas cosas nos van a hacer felices. Y no es así. Yo los invito a que realmente, ¿cuál es tu pecado? Piénsalo. Y empecemos a trabajar. Porque es muy bueno venir a misa, ¿no? Uno viene a la misa, se sienta, escucha y sale y se va. No. ¿Cuál es ese pecado? ¿Qué te esclaviza? ¿Qué no te deja ser feliz? Porque hoy el Señor viene con su fuerza, con su poder a decirte, yo te quiero. Yo quiero restaurar tu vida. Yo quiero arreglar tu matrimonio. Yo quiero que tus hijos te vean como tú eres, como ese padre y esa madre. Yo quiero que tu hijo vea a ese padre y esa madre como esos héroes. Pero tenemos que responder esa pregunta y tenemos que empezar a trabajar en nuestra vida. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Y cuál es el pecado? ¿Qué llevo? ¿Qué no me permite ser feliz? Ahí ya tenemos problemas. Y ahí ya tenemos problemas con Jesús. Porque a veces estamos tan bien con nuestro pecado. A veces estamos tan buenos con nuestras adicciones que nosotros no queremos cambiar. Por eso tanta gente se pierde en el alcoholismo y no reconocen que tienen un problema. Tantas personas en las drogas y no reconocen que tienen un problema. Porque muchas veces todas estas situaciones están ligadas a la soledad. Están ligadas a la falta de esperanza. Están ligados a que, y yo se los he dicho y con esto acabo, le estamos echando la culpa a la pandemia. Y es que la pandemia y todos estamos con máscara y entonces unos que sí la vacuna, otros que no la vacuna, que otros, esto es un caos ahorita. Pero se nos está olvidando que hay que ir un poco más profundo. Porque hay una pandemia, la pandemia de la desesperanza, la pandemia del egoísmo, la pandemia en que ya no me interesa a nadie, la pandemia en que yo tengo mi iPad, tengo mi teléfono y no necesito a nadie más. Esa pandemia que está acabando con las familias, familias que ya no comen juntas, familias que ya no dialogan. La pandemia de que yo tengo que trabajar y trabajar y trabajar para darle a mi hijo o a mi hija todo lo que necesita. Después tu hijo y tu hija crecen y te van a reprochar toda la vida porque nunca estuviste con ellos, nunca les escuchaste. Y la persona que les escuchó los llevó por el camino del vicio. Los llevó por caminos de perdición. Es verdad, hay que trabajar, es verdad que hay que pagar para el futuro, es verdad que tenemos que salir adelante, es verdad que qué bueno tener unas buenas vacaciones. Pero no se te olvide que más que el dinero, más que el futuro, es lo que tú tienes ahora y lo más grande que tú tienes es tu familia. Por eso familia. Como sacerdote que estoy aquí en Weston, no los quiero escandalizar, pero tenemos que abrir nuestra mente. Tenemos que ayudar a nuestros jóvenes y nosotros nos tenemos que ayudar. No con esas homilitas así que, ah sí, Dios es muy bueno, Dios bajó y volvió a subir. Tenemos que entrar en la realidad de lo que estamos viviendo en la ciudad de Weston. El escándalo que está confundiendo a nuestros niños, que está acabando con su inocencia. Y hoy Jesús viene de nuevo con esa pregunta, ¿quién tú eres? Porque si yo tengo claro quién soy, podría ayudar a los demás. Yo los invito a que esta semana reflexionemos. ¿Cuál es el pecado que no te deja ser feliz? ¿Cuál es ese pecado que te ha esclavizado? Y como dijo Jesús clarito, córtalo, por tu bien, por el bien de tu familia, por el bien de los que te rodean. Porque el pecado es como el COVID, se contagia y se pasa. Porque no solamente peco yo, sino que hago pecar a los demás. Y se convierte en una cadena. Pidámosle pues a María Santísima que nos dé la humildad de reconocer quiénes somos. Que nos dé la sabiduría para poder hablarnos los unos a los otros. Y pidámosle a ella que nos dé la gracia para que papá y mamá siempre hablen de la verdad. Para que papá y mamá, unidos a Dios, siempre enseñen a sus hijos lo que es el camino del bien. Y no simplemente que les llenemos la cabeza a nuestros hijos con tecnología, con dinero y con carros. Porque al final todo eso se acaba. Al final sus hijos se van a ir de la casa. Y lo único que sus hijos necesitan es los buenos valores que ustedes van a sembrar. Porque esos valores van a germinar. El carro se estrella. La casa se cae. Pero los valores siempre se quedan en nuestro corazón. Y en nuestro corazón entran a nuestra conciencia. Así vamos a cambiar el mundo. Así vamos a cambiar la sociedad. Así nuestras familias de Weston van a vivir más unidas a Jesús. Que así sea.